La ciudad de Vacaville te ofrece una forma conveniente de pagar tus facturas de servicios públicos en línea. Para acceder al sitio web de la ciudad de Vacaville, visita la página web sitiovacaville.gov. Para acceder a la versión en español del sitio web, coloca el cursor donde dice inglés en la parte inferior de la página. Sube y haz clic en español. Ahora estás viendo el sitio web de la ciudad de Vacaville en español. Para pagar tu factura de servicios, haz clic en Pagar factura de agua o impuesto en línea en el centro de la pantalla. Si la página no está en español, haz clic donde dice English US en la parte superior derecha de la página y selecciona Español US. Una vez que el sitio cargue, ingresa tus credenciales o si no las recuerdas, también puedes seleccionar Olvidaste tu ID de inicio de sesión o Ayuda con la contraseña. Si ya tienes una cuenta, avanza a la sección de pago de este video. Si eres nuevo en el pago de facturas en línea, selecciona Inscribirse. Ingresa tu número de cuenta o cliente y la parte numérica de la dirección de servicio que se encuentra en tu estado de cuenta. Luego, haz clic en Validar para continuar. Completa tu información personal. Te requiere tu nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Luego, haz clic en el botón Continuar a inicio de sesión y contraseña. Elige un ID de inicio de sesión y una contraseña única. Y haz clic en el botón Continuar a términos de servicio. Haz clic en Términos de servicio para ver los términos. Cuando hayas revisado los términos de servicio y los aceptas, puedes marcar la casilla si estás de acuerdo. Luego, selecciona Continuar a cuentas de pago. Desde aquí, tienes la opción de elegir cómo deseas recibir tus facturas y agregar un perfil de pago. La facturación sin papel está seleccionada automáticamente. Si deseas recibir estados de cuenta en papel, haz clic en la casilla de estados de cuenta de papel. Si deseas inscribirte en Autopago, ingresa la información de pago aquí. Si no deseas agregar un perfil de pago, haz clic en el botón Agregar después. Una vez que ingreses la información, haz clic en el botón Finalizar inscripción. Abre el correo electrónico que ingresaste al crear la cuenta y abre el correo titulado Activa tu cuenta de Vacaville. Luego, haz clic en el botón Activar dentro del correo. Tu cuenta de Vacaville ahora está activada y estás inscrito en la facturación en línea. Puedes iniciar sesión con tu ID de inicio de sesión y contraseña haciendo clic en el botón Continuar. Ingresa tu ID de inicio de sesión y contraseña y haz clic en Iniciar sesión para continuar. Aquí puedes ver facturas, cambiar configuraciones, recibir mensajes, habilitar notificaciones de texto, inscribirte en Autopago y hacer pagos únicos. Para recibir notificaciones de texto, haz clic en Habilitar. Ve a Administrar mis configuraciones de texto e ingresa tu número de teléfono celular, comenzando con el código de país 1. Luego, haz clic en Enviar. Recibirás un mensaje de texto para confirmar que deseas habilitar las notificaciones de texto. Para confirmar, ingresa el código de cuatro dígitos que recibiste. Luego, haz clic en Enviar. Aquí puedes gestionar la configuración de mensajes de texto y configurar el pago por mensaje de texto, seleccionando un método de pago guardado y haciendo clic en Enviar. Una vez que hayas terminado, marca la casilla si estás de acuerdo con los términos de servicio. Luego, haz clic en el botón Aplicar cambios. Haz clic en Inicio en la parte superior de la pantalla para volver a la página principal. Para configurar pagos automáticos, haz clic en Agregar junto a Autopago en el lado derecho de la pantalla. Crea un pago automático haciendo clic en Crear nuevo pago recurrente. Elige un nombre de pago único y selecciona a qué cuenta se aplicará tu pago automático. Puede haber una o más cuentas enumeradas. Luego, haz clic en Continuar. Selecciona tu pago en la fecha de vencimiento para asegurarte de que el pago sea puntual o selecciona un día específico del mes. El pago se procesará por la cantidad indicada, como aparece vencido en la factura. Los pagos recurrentes continuarán hasta que los canceles. También puedes elegir recibir recordatorios por correo electrónico, marcando la casilla en la parte inferior. La barra desplegable te permitirá cambiar con cuántos días antes del procesamiento del pago deseas recibir el correo electrónico. Una vez terminado, haz clic en Continuar. A continuación, agrega un método de pago. Si ya has agregado un perfil de pago anteriormente, puedes seleccionarlo del menú Desplegable. Si no, haz clic en Agregar método de pago para añadir una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito. Luego, haz clic en Continuar. Revisa los términos y condiciones para autopago. Luego, marca la casilla para aceptar. Haz clic en Continuar. Selecciona Finalizar. Ahora estás inscrito en Autopago y recibirás un correo electrónico de confirmación. Autopago comenzará a deducir pagos a partir de tu próxima fecha de vencimiento programada. Si tienes un saldo vencido al momento de la inscripción, asegúrate de pagarlo para evitar multas o interrupciones en el servicio. Para hacer un pago único, haz clic en Continuar el pago. Selecciona un método de pago guardado o haz clic en Agregar para ingresar una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito. Luego, haz clic en Agregar para autorizar que la información sea correcta, que seas titular de la cuenta y que haya fondos disponibles para cubrir el monto de la transacción. La fecha de hoy se selecciona automáticamente. Puedes elegir una fecha futura haciendo clic en el ícono del calendario. Haz clic en una fecha y luego en Listo para continuar. Confirma que todos los detalles del pago son correctos y haz clic en Realizar pago. Esto te llevará a una pantalla de confirmación de pago. Haz clic en Imprimir página de confirmación para imprimir la confirmación de pago para tus registros. También se te enviará un correo electrónico para confirmar que tu pago único se está procesando. Haz clic en Cerrar sesión para salir o en Volver a la página principal para regresar a la página principal. Los pagos anteriores se mostrarán en la parte inferior de la página. Puedes ver los detalles del pago desplegando la fecha junto al número de confirmación del pago. Un correo electrónico de estado del pago se puede enviar haciendo clic en el ícono del sobre junto a los detalles del pago ingresando tu correo electrónico en la ventana emergente. Haz clic en Enviar para recibir detalles del estado del pago por correo electrónico. Haz clic en Cancelar para salir y regresar a la página principal sin solicitar un correo electrónico. Desde aquí puedes cerrar sesión haciendo clic en el ícono de engranaje junto a tu nombre y desplazándote hacia abajo hasta cerrar sesión o cerrar el sitio web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!